de la Corte de Apelaciones. Hola, ¿qué tal? Alejandra, audiencia de TN23, 156 nuevos magistrados han quedado electos para ser juramentados el próximo 13 de octubre, día donde ellos estarán asumiendo los cargos como magistrados a Corte de Apelaciones y justamente es importante también mencionar que las salas de apelaciones son aquellos tribunales que conocen en segunda instancia los procesos establecidos en la ley y esos son los encargados de modificar, confirmar o anular fallos de algún juzgado o también de algún tribunal. Es importante destacar que luego de más de seis horas de elección acá en el Congreso de la República ya los congresistas culminaron con esta fase de elegir a los 156 magistrados. Esto de una nómina conformada por 312 candidatos que ustedes se han de recordar, esta fue entregada por la Comisión Postuladora hace unas semanas atrás. Entonces, hoy ya se ha culminado con esta fase y en estos momentos se les está dando lectura al acuerdo legislativo en donde van a quedar establecidos estos 56 nombres. Entonces, vamos a escuchar parte de estos detalles que está compartiendo una de las secretarias de la Junta Directiva del Congreso de la República. Juan Carlos González Juárez, 131 votos. 115, Juan Carlos Agastume Leitan, 131 votos. 116, Lesbia Magalía Antonia Duarte Martínez, 131 votos. 117, Ramiro Estuardo López Galindo, 130 votos. 118, Miguel Colob Hernández, 130 votos. 119, Alain René Morales Agastume, 130 votos. 120, Midian Urbina de León, 129 votos. 121, Elia Raquel Perdomo Ruano, 129 votos. 122, Gilma Esperanza Valladares Orellana, 129 votos. 123, Horacio Enrique Sánchez con 129 votos. 124, Karen Orfilia Guzmán Sagastume, 128 votos. 125, María Elena Orellana Morales, 127 votos. Hay que mencionar que los nuevos magistrados de sala de apelaciones quedaron electos luego que obtuvieran más de 81 votos por parte de los diputados que se encuentran acá en el Congreso de la República. Que hay que destacar durante esta jornada que parte de lo que ha llamado mucho la atención es que entre los nuevos magistrados hay familiares de algunos diputados. Estamos hablando que hay hermanos, también hay un padre de familia de una de las congresistas. Entonces, estas candidaturas que quedaron electas pues fueron aplaudidas por parte de los diputados al Congreso de la República. Además de esto, y ya con esto concluyo, quiero mencionarles que en la ley del organismo judicial, en su artículo 86, se menciona que la Corte de Apelaciones está integrada por el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando que son alrededor de 52 salas y ya será la CSJ la encargada de fijar la sede, por ejemplo, las materias que van a conocer cada una de las salas y pues la competencia territorial de cada una de ellas. Esto es parte de los detalles entonces que nosotros podemos compartirles respecto a esta jornada que se ha desarrollado acá en el Congreso de la República. ¿Qué va a pasar? Después que se termine de leer este acuerdo legislativo, los diputados van a continuar con la elección, solo que en este caso será de magistrados suplentes a sala de apelaciones. Y de esta manera cabe la pena destacar que son 104 personas que deben quedar electas y en total habrá una suma de 260 magistrados a sala de apelaciones que van a quedar electos justamente este martes. Y como bien lo mencionaba, ellos van a tomar posesión de su cargo el próximo 13 de octubre. Esto durante cinco años estarán al frente, entonces los actuales funcionarios que se encuentran en los cargos, ellos terminarán su periodo un día antes de este domingo que estamos hablando, es el 12 de octubre. Alejandra, audiencia, es la información de lo que transcurre acá en el Congreso de la República. Más adelante estaremos compartiendo detalles cuando inicie la elección de magistrados suplentes. En cámara, Francisco Pérez, regreso al estudio. Gracias, Kelly, por la información que compartes con nosotros desde el Congreso de la República. Esta es la información que ha trascendido. Ya se han elegido a los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones. Ustedes pueden identificar también y buscar esta información en páginas oficiales, en donde figuran ya los nombres e incluso fotografía de quienes estarán a cargo del periodo 2024-2029 a la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría.